Solitaria camina en la uriquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta nera preciosa y orgullosa No permite la quiera consumir Pasa luciendo su real majestad Pasa caminando osvino sin verlos jamás La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alta nera preciosa y orgullosa No permite la quiera consumir Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina no conoce el amor 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 La Virgina no conoce el amor